Bueno pues continuamos aquí en Canal Sierra de Cádiz en este espacio de noticias variado en el que a diario ponemos en marcha un punto de información en directo para que puedan conocer qué sucede en nuestra comarca. Estoy pendiente de algunas conexiones en directo pero vamos a ver antes algo que os he dejado antes a medias porque me atropella la actualidad, nunca mejor dicho. Vamos a ver cómo está el tiempo en algunos de nuestros municipios. Recuerdo que a través de la provincia de Cádiz.com podemos verlo. En este caso Olvera donde estábamos antes con su alcalde. Pues fíjense la imagen que presenta Olvera soleada, una localidad que hoy se ha movido entre los 7 grados de mínima y los 23 de máxima. Saben que también aprovecho este momento, esta visita para deciros los datos particulares de COVID. Pues ahí Olvera sigue en 1.401,6 de tasa por cada 100.000 habitantes. O sea de las elevadas, si no, si la que más, la más elevada ahora mismo de la comarca de la sierra de Cádiz. De Olvera me voy a ir hasta otra localidad y en concreto muy cerquita hasta Algodonales donde habrá una temperatura mínima esperada un poquito más suave pero no mucho que en Olvera y la máxima se queda igual. La máxima es 23 grados ya temperaturas casi primaverales, la mínima 9 grados, una amplitud térmica por tanto de 14. Hoy soleado es lo que se espera y es lo que estamos viendo de momento en Algodonales. Uno de esos municipios, Algodonales, recuerden que está pendiente de abandonar el cierre perimetral con una tasa de 272,4. Podría ser, bueno, tiene pinta de que va a ser, de los que el próximo sábado volverá a abrir perimetralmente hablando. Junto con Algar, junto con Algodonales, como decimos, Arcos, Setenil de las Bodegas, Torre de la Quime, probablemente Villamartín que hoy se ha unido a los que están esperando y Sahara de la Sierra. Son, en concreto, siete municipios que se unirán al Bosque, Prado del Rey, Ubrique y Villaluenga, por lo que el próximo sábado puede que tengamos menos medidas restrictivas de las que tenemos en la comarca de la Sierra de Cádiz. Dicho esto, vamos a seguir con la actualidad. Me iba a ir hasta borros para hablar de presupuestos municipales, pero tenemos una conexión en directo pendiente, en concreto, con una formación política, como es Ciudadanos, en Arcos de la Frontera, que nos ha anunciado que va a hablar de hostelería, de turismo y demás, y quiero saber, bueno, pues si estamos a punto de poder conectar con aquello. Esto es el directo, ¿no? Vamos a hacer una conexión en directo en nada, en nada con aquella localidad. Lo que os decía de esos datos. Mañana os podré concretar, finalmente, si estos siete municipios van a ir, finalmente, van a dejar el cierre perimetral. Bueno, habrá, seguro, algunas novedades. Puede que algunos del resto abandone alguna medida. Recuerden que ahora mismo, pues se quedará el perimetral en Benaucás, en Bornos, en Espera, en El Gastor, en Grazalema, en Olvera, en Puerto Serrano. Y no sabemos si alguno de ellos, como decimos, mañana tendrá condiciones para abandonarlo. Pero hay algunos que están lejos, hay algunos que están lejos. Otros, bueno, otros podrían estar cerca de conseguirlo. Vamos a verlo. No sé si estarán ya listos en Ciudadanos Arcos para que podamos ver esa rueda de prensa en directo, o si, por el contrario, seguiremos adelante con los temas. No sé lo que me van a comentar, así que creo que vamos a ir a la sede de Ciudadanos en Arcos, que justo a las 12.50 de la mañana, pues va a dar una rueda de prensa en directo que vamos a poder ver nosotros aquí a través de Canal Sierra de Cádiz. Se están preparando, me dicen los medios, bueno, pues se están preparando. Vamos a estar pendientes. En cuanto a vacunaciones, ya lo tienen claro, siguen las vacunaciones, atentos a los mayores, sobre todo de 80 años, porque estos días los están citando. Así que atentos, atentos a que los pueden citar en municipios cercanos al suyo, porque solo hay puntos de vacunación ahora mismo en Arcos, Ubrique, Villa, Martín, Olvera y Alcalá del Valle. Algo por lo que ya se están quejando alcaldes de la zona, pero de momento esos son los puntos de vacunación. Mayores, también ley de la dependencia, se ha iniciado la vacunación con ellos y otros trabajadores que se consideran esenciales. Pues ya no sabemos, de momento no nos ha llegado constancia de que hayan comenzado, por ejemplo, con los maestros que se quería comenzar y demás. Entiendo que será cuestión de días, ya lo irán comentando. A ellos, a estos trabajadores, sobre todo menores de 55 años, se les va a suministrar la vacuna de AstraZeneca. Y luego nos han confirmado que, aunque en datos oficiales todavía no, Andalucía ha conseguido el hito ya de haber llegado a las 200.000 vacunas suministradas en las dos dosis, que es lo que genera, se supone, la inmunidad casi absoluta, al 95% o algo así. Estrategias, estrategias que toman los países sobre cómo vacunar y demás, pero claro, todo depende del número de vacunas que hay. Vamos a ver ciudadanos que ya me parece que están listos por allí. Va a comenzar esa rueda de prensa. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por vuestra presencia y aprovechar esta oportunidad como siempre para dar a conocer, alucinado de Arco, nuestra postura con respecto a determinados temas. En esta ocasión, pues me gustaría comenzar mostrando todo el apoyo y todo el ánimo de este grupo a esta manifestación que se va a celebrar este viernes, el viernes de esta semana, y una manifestación que, como sabéis, ha sido convocada por esta Asociación de Autónomos del Turismo y Hostelero de Arco de la Frontera, a ETA, concretamente. Y es que entendemos que todas estas reivindicaciones que se van a solicitar a través de esta manifestación, pues son totalmente justas. Son totalmente justas porque si a día de hoy hay un sector que es el más damnificado de todos, es precisamente este, el sector servicio relacionado con el turismo y con el ocio nocturno. Es que entendemos que las familias que regentan estos negocios, pues la verdad es que se encuentran en una verdadera situación de emergencia social. Una situación que requiere una respuesta contundente, una respuesta rápida, en la que todas las administraciones, pues, arrimen el hombro y se aúnen en prestar ayuda a este sector servicio relacionado con el turismo y también, como he dicho anteriormente, con el ocio nocturno. Y nos gustaría, como no, pues subrayar y dejar claro que no solamente se deben prestar ayudas indirectas o ayudas consistentes en la financiación, porque esto en definitiva consideramos que viene a ser pan para hoy y hambre para mañana, ya que cuando llegue el momento de tener que devolver toda esta ayuda, lo único que vamos a conseguir es alargar aún más las agonías de estas familias. Por lo tanto, entendemos que es el momento para prestar ayudas directas a los miembros de este sector del ámbito turístico y del ocio, que, como he dicho, son los principales perjudicados de esta situación, de esta crisis que estamos sufriendo como consecuencia del COVID-19. Y unas ayudas directas que entendemos que no tengan que devolver y que les permitan aguantar estos pocos meses, que, siendo optimistas de este grupo, consideramos que queda para que, de una vez por todas, empiecen a levantarse las restricciones. Y, bueno, en relación a esto de las ayudas directas, me gustaría, pues, aprovechar y, como no, pues, reconocer y destacar un poco el trabajo y la labor de la Junta de Andalucía en este sentido. Tenemos que recordar que ya se aportó 40 millones de euros para que los autónomos pudieran pagar la cuota del mes de abril del año pasado, de 2020. También se puso a disposición para el alquiler de los autónomos del ocio nocturno e infantil unos 14 millones de euros, 80 millones de euros para ayudas directas de 1.000 euros para los autónomos de la hostelería, del comercio, peluquería, taxis, feriantes, y también, recientemente, 46 millones de euros para ayudas directas para las pymes del ámbito del comercio, hostelería, artesanía y agencias de viaje. En este punto, pues, la verdad es que tenemos que mostrar nuestro descontento y lamentarnos por el eso de que, bueno, de la tardanza de que, por parte del Gobierno central, se está teniendo en reconocer esta situación y reconocer la necesidad de prestar este tipo de ayudas directas. Estamos excusando que ya se viene a plantear esta posibilidad, pero la verdad es que entendemos que, como siempre, el Gobierno central viene al remorque y llega tarde y mal. Tengo que se lo digan a todos aquellos negocios y familias que han tenido que cerrar a lo largo de estos meses. Y, por supuesto, a progresar para instar a nuestro Gobierno municipal, a nuestro Gobierno local, para que tome ejemplo de su homólogo a nivel nacional y que, bueno, tome en consideración, estudia la posibilidad de poder prestar ayuda directa a este sector del servicio relacionado con el turismo y el ocio nocturno de Arco de la Frontera, que, como sabéis, lo está pasando muy bien. Y es que, como he dicho antes, entendemos que muchas de estas familias se encuentran en situación de emergencia social. ¿Y qué puede ocurrir? Que los regentes de estos negocios, los trabajadores de estos negocios, pues acaben encrostando esas filas de personas, de ciudadanos, de vecinos de Arco de la Frontera, que, bueno, piden ayudas al Estado, piden ayuda de carácter social. Entendemos que hay que anticiparse y evitar que esta situación ocurra. Y la verdad que también, una vez dicho todo eso, también consideramos, y desde aquí queremos decir al equipo de Gobierno, que es hora de mirar hacia el futuro. Entendemos que es posible que queden muy pocos meses para el final de todo este tipo de restricciones. Hay datos ya a nivel mundial que nos dicen que el contagio está bajando considerablemente y también lo que nos hace pensar esto es precisamente esa campaña de vacunación masiva que se va a producir en todo el mundo. Por lo tanto, entendemos que desde ya hay que empezar a realizar actuaciones que mejoren la oferta turística de Arco de la Frontera para que sea lo más competitiva posible para cuando llegue este momento en el que se empiece a levantar las restricciones. Y es que, además, estamos convencidos de que precisamente estas restricciones que han supuesto una limitación en nuestro desplazamiento, una limitación en nuestras relaciones sociales, pues ha generado en la ciudadanía de todo el mundo seguramente un mayor deseo de viajar. Y, por lo tanto, estamos convencidos de que este sector, el sector turístico, se va a enfrentar a un gran rebote donde la demanda va a crecer considerablemente. Y, como he dicho, tenemos que actuar ya para que Arco de la Frontera esté preparado para asumir y aceptar toda esta demanda. Pero, lamentablemente, una vez más tenemos que decir que queda mucho trabajo que hacer para ampliar y diversificar la oferta turística. Esto es algo que este grupo, que esta agrupación hemos venido defendiendo desde siempre. Arco de la Frontera tiene que ampliar y diversificar su oferta turística, potenciando todas aquellas posibilidades que tiene, que son muchísimas. Mira, hay que construir este autoestacionamiento de autocaravana que hace meses, que este grupo, ¿eh?, llegó al pleno y se aprobó con unanimidad. No, no está eso nada. En este pleno vamos a preguntar qué es lo que está eso. Hay que abrir el camping, hay que mantener adecuado nuestro observatorio de aves, hay que abrir más rutas en la naturaleza, más senderos. Hay que ir ya planificando eventos que atraigan a visitantes, no solamente de nuestras provincias, sino de Andalucía, de España, visitantes de todo el mundo. ¿Y por qué digo esto también? Porque todo esto, además, por supuesto, tiene que estar auspiciado por una campaña, por una promoción, una publicitación potente. Y, además, yo creo que ya es hora de que tengamos que dejar esa campaña, de esa promoción de turismo de cercanía y ampliarlos ya a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos que ser conscientes de que son los turistas extranjeros los que más gastan y los que más pernortan en nuestra ciudad. Y, para terminar, pues decir que, evidentemente, para que estas medidas que aquí estamos proponiendo se lleven a cabo de una forma segura y, además, continúen, es muy necesario que en estos nuevos presupuestos, que desde el equipo de gobierno se ha anunciado que, vean, hace una realidad para este año, para el año 2021, pero me gustaría puntualizar que este grupo aún no ha recibido ni siquiera el borrador de estos presupuestos, pues, como iba diciendo, en estos presupuestos tienen que estar plasmados, de alguna manera, la financiación de todo este tipo de actuaciones. Por ello, volvemos a adelantar algunas de nuestras propuestas, porque, aunque no tengamos el borrador, seguimos trabajando para estos nuevos presupuestos. Entendemos que la partida presupuestaria destinada a la promoción y a la publicitación turística, perdón, te debe de duplicar y triplicar. Esto es primordial. Tenemos que vender nuestros productos. Si no se vende, si no se da a conocer, no vale para nada todo el esfuerzo que hagamos en ese sentido. Y, por supuesto, crear también partidas dirigidas al mantenimiento de nuestro equipamiento turístico. No podemos estar a expensas de poder disponer de un plan de empleo para arreglar nuestro sendero o para arreglar nuestros observatorios de aves, sino que es necesario tener una partida anual todo el año para que este mantenimiento sea una realidad y se asegure año tras año. Tenemos que también crear partidas para construir nuestros estacionamientos de autocarravanas, para crear nuevas rutas turísticas y, además, en la medida de lo posible, que se encuentre, en cierta manera, también apoyada por la Federación Andaluza de Montañismo. Y, como no, también partidas, crear nuevas partidas que van dirigidas a conservar nuestro patrimonio histórico y cultural. En definitiva, tenemos que decir que tenemos que prepararnos ya, tenemos que poner arco de la frontera en los primeros puestos de la parrilla de salida para que, cuando estas restricciones se suavicen o dejen de estar vigentes, arco de la frontera esté en una posición aventajada para poder asumir la mayor cantidad de turismo posible. Muchas gracias y nada más. Bueno, pues eso es lo que nos comentaba el portavoz, en este caso, de Ciudadanos, en directo total desde Arco de la Frontera. Vamos a irnos hasta Bornos, donde su pleno ha aprobado los presupuestos municipales. Ana Camas es la delegada de Hacienda que nos puede comentar algunas de las líneas de esos presupuestos municipales. Ayer, martes 16 de febrero, en pleno extraordinario, aprobamos el presupuesto municipal de 2021 para el Ayuntamiento de Bornos y Incoto de Bornos. Este presupuesto es un presupuesto diferente a los que venimos celebrando hasta ahora, un presupuesto con una cierta incertidumbre debido a la situación que estamos viviendo. Las mejoras que estamos llevando en este presupuesto no solo son para paliar los efectos de la crisis, también van mejoras generales porque creemos que tenemos que seguir creciendo. Respecto a la bolsa de empleo, hemos subido un 20%. La cantidad ha aumentado de 200.000 euros a 240.000 euros. Después se ha reducido la partida de fiestas a 65.000 euros. De 160 este año solo tenemos 95.000 euros, ya que preveemos que no vamos a tener el mismo gasto que otros años en los festejos populares. De hecho, actualmente el carnaval está pasando casi sin gastos para el Ayuntamiento. Y esta disminución de la partida de fiestas se está llevando a aumentos de partidas como la de apoyo del comercio local, que se ha aumentado un 67%, la creación de la partida de la red logística industrial para apoyar el desarrollo logístico de nuestro pueblo, la creación de una partida propia para el Banco de Alimentos por valor de 7.000 euros, o el aumento de la partida de juventud en un 33% para poder dinamizar en cuanto la situación lo permita el recién creado centro de ocio juvenil. También las ayudas sociales han sufrido un fuerte incremento, un 150% de 14.000 euros. Hemos pasado a 30.000 euros. La partida de subvenciones para asociaciones, porque es muy importante para nosotros la participación ciudadana y apoyar al asociacionismo. Cada vez van más asociaciones participando en nuestra convocatoria de subvenciones de carácter concurrecutivo. Y la hemos aumentado en un 48%, es decir, de 14.000, ha pasado a 20.000 euros. También se ha mejorado la partida de reparación de viales y mantenimiento de solares, ha aumentado en un 66% y se ha dotado por primera vez en un presupuesto la escuela de policía local con un importe inicial de 3.000 euros. En materia financiera, seguimos trabajando en la misma senda que llevábamos hasta ahora, los costes financieros y los intereses bancarios están muy reducidos. Tenemos que decir que en 2015 entramos con un importe en gastos financieros de unos 200.000 euros en el presupuesto y este año, haciendo por primera vez frente al plan de pago de proveedores, nuestros costes financieros son de 30.000 euros. Como he dicho, ahora mismo también hacemos frente por primera vez al plan de pago de proveedores, que nos lleva a un impacto de 141.000 euros en nuestro presupuesto, muy reducido gracias a las amortizaciones anticipadas, porque se preveía inicialmente en unos 186.000 euros. Y, por último, el capítulo de inversiones, con respecto a otros años, también sufre un fuerte aumento debido a nuestra inversión principal, que es la construcción de la residencia de mayores, con un importe de un millón y medio, la mejora de los caminos rurales, tanto en bornos como costos de bornos, por importe de 700.000 euros, y los presupuestos participativos que están financiados con recursos propios y llegan a acometer a las obras de las mejoras del parking de la calle Granada y en Coto de Bornos mejoraremos el carril del Puente de los 21 Ojos. Escuchamos también al alcalde, a Hugo Palomares, referirse a la aprobación de este presupuesto. Bueno, como ha detallado Ana Cama, concejala de Hacienda, ayer en pleno extraordinario, pues aprobamos el presupuesto ordinario de 2021. Normalmente, y es lo primero que quiero decir, hacemos autocrítica, porque este presupuesto tenía que haberse presentado en diciembre de 2020. Pero, bueno, tenemos una situación sobrevenida de la pandemia, donde hasta última hora estamos haciendo modificaciones de un presupuesto y es muy difícil, sobre todo, poder hacer una planificación a largo plazo y lo hemos traído lo antes que se ha podido. Pero, bueno, hacemos esa autocrítica y para el presupuesto 2022 vamos a intentar que en diciembre de este mismo año esté aprobado. Lo más importante, creo yo, de todas las partidas que ha desglosado Ana Cama o de las cosas más importantes de este presupuesto es la dotación por parte del Ayuntamiento de Borno de la solicitud de un préstamo de más de un millón y medio de euros para la construcción de la residencia, para terminar en la residencia. Es decir, ayer se dio el primer paso y fue apoyado solamente con los votos favorables de Izquierda Unida, se dio el primer paso para terminar en la residencia de mayores con la solicitud de un préstamo de un millón y medio de euros. Estamos trabajando en las bases, perdón, con haber presupuestado. Todavía no hemos solicitado ese préstamo. Lo siguiente es lo que ya estamos trabajando. Vamos a licitar esa solicitud de préstamo y continuaremos para que a lo largo de este año o lo antes posible, si la pandemia nos deja, pues las obras comiencen. Esa es una de las cuestiones más importantes de este presupuesto 2021. No obstante, tienen otras cuestiones bastante importantes, cómo se ha seguido aumentando desde que entró Izquierda Unida el dinero destinado para contrataciones. Ahora mismo son ya más de 240.000 euros lo que se destina a contrataciones. También hemos aumentado el dinero que se destina para las asociaciones de nuestro municipio que tanta vida le dan y tanto bien nos hace en estos momentos donde necesitamos muchas veces distraernos y airearnos un poco. Por otro lado, también podemos resaltar cómo este ayuntamiento va a trabajar en la búsqueda de inversiones y vamos a entrar en una red logística que nos va a facilitar estar en contacto con inversores y con gente que quiera apostar por nuestro municipio. Y una cuestión que es importante, la cuestión de gastos, que este año se va a pagar, se va a empezar a pagar por primera vez el préstamo del plan de pago proveedores. Para que todos nos entendamos, lo he dicho mil veces y lo diré hasta la saciedad. Empezamos a pagar el préstamo que hubo que pedir para pagar a Gustamante, para pagar a conciertos y conciertos que hoy en día de nada nos sirven. La verdad que esos 140.000 euros nos hubiera venido muy, muy bien en estos momentos de pandemia para dar empleo a nuestro pueblo, para crear obras que mejoren a nuestro pueblo, para muchísimas cosas. Si en esos momentos los responsables políticos de esos momentos hubieran hecho frente a esos gastos, este dinero hoy en día estaría disponible para nuestro municipio. Por eso, una de las políticas económicas de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Borno es estar al día con el pago proveedor. Es decir, no hacer más allá de lo que no podamos abarcar. Por eso, podemos hoy ir a la solicitud de un préstamo para la terminación de las obras de la residencia, que no nos va a costar dinero devolverlo, pero financieramente se puede devolver y podemos hacer frente también a la devolución de este préstamo. En definitiva, muy contento con el trabajo realizado. Darles las gracias a los trabajadores del área de Hacienda del Ayuntamiento de Borno que han hecho un esfuerzo sobrehumano. La verdad que en estos momentos difíciles para la Administración han hecho un esfuerzo sobrehumano en tener el presupuesto lo antes posible y desde ya empezamos a trabajar con este presupuesto que lo que hace es continuar para seguir trabajando para la recuperación económica. Se une a las modificaciones económicas que hicimos en verano y es un presupuesto que se pone al servicio de la gente, al servicio de los ciudadanos para crear empleo, para mejorar en las infraestructuras de nuestro municipio y también hay que decirlo para pagar los desmanes, para pagar el derroche y el despilfarro de otros responsables políticos. Pues el debate político en Arcos sigue bronco, pasamos de Bornos a Arcos. La semana pasada nos hacíamos eco de unas declaraciones de la primera teniente de alcalde de la ciudad, María José González, en la que criticaba la labor y el papel de la oposición y le recordaba que tienen causas pendientes, que tienen causas abiertas y que algunos tienen por dónde callar. Más o menos venía a decir eso la delegada. Pues bien, hoy hace unos minutos, a escasos minutos, uno de los que ha respondido a estas palabras ha sido el portavoz de Alternativa Independiente Progresista, Manuel Erdozay, que, como digo, también ha protagonizado otra batalla más en este debate bronco que es como se está poniendo el debate político en Arcos. Vamos a escuchar a Manuel Erdozay. Entrando en materia, las acusaciones de la señora teniente de alcalde son muy graves. Son gravísimas. Yo, que llevo veintitantos años siendo concejal, algo que me siento orgulloso, yo no he escuchado nunca ese tipo de declaraciones cruzadas entre la clase política. Pues está claro que tenemos puntos diferentes de vista, tenemos formas de ver las cosas uno u otro, pero de ahí a atacar con la bajeza moral que ha atacado esta señora la verdad que muy, muy, muy pocas veces he tenido la ocasión de ver eso y no de esta forma. Acusar como ha acusado claramente de que la oposición no dice quién, no dice cuándo, no dice cómo, no dice el qué. La oposición en su conjunto literalmente dice que se ha llenado los bolsillos y lo dice sin ningún tipo de problema, sin ninguna prueba, sin enseñar ningún papel y lo dice así tan claro que no hemos llenado la oposición los bolsillos cuando estamos en la etapa de gobierno de un dinero que no nos corresponde a nosotros. Claro, cualquiera que escuche esto entiende pues que el que les habla o Leopoldo o Domingo González o cualquier otro miembro de la oposición no hemos dedicado llenar los bolsillos. Es muy grave, es muy grave, es gravísimo. Entre otras cosas porque está atacando la honorabilidad, la honradez de este partido que es honrado, que es honrado y lo que hace es trabajar durante muchos años lo que pasa es que le molesta que trabajemos únicamente por nuestro pueblo está poniendo en duda nuestra honradez, nuestra honorabilidad de personas decentes y honradas como lo somos y lo dice sin ningún tipo de prueba. Engloba a todo el mundo en la oposición y suelto que ahí queda. ¿Saben el daño que hacen que si escuchan esto a través de los medios de comunicación a nuestra familia, a nuestros hijos que los tenemos que no solamente los tienen ellos, a la gente que nos sigue que nos siguen a través de los medios de comunicación y les da igual, les da igual, exactamente igual. pues yo primero le pido que se retracte públicamente porque desde luego creo que es lo que le corresponde que no vale todo en la oposición que nosotros no insultamos que no no estamos difamando a nadie como lo está haciendo ella difamando y calumniando me he visto únicamente que lo que digo yo que mienten que la mentira compulsiva es el denominador común de estos señores y mentir que viene en el diccionario público en el diccionario de la Real Academia dice que mentir es un verbo intransitivo que dice decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe se cree o se piensa que es verdad con el fin de engañar a alguien conducir al error o a un razonamiento falso eso es mentir y lo que hace este señor es mentir y yo le digo públicamente que diga públicamente cuánto dinero se ha llevado Manuel Erdozain a su casa del ayuntamiento de Alco que lo diga o Leopoldo Pérez o cualquier miembro del partido que yo en este caso presido que diga lo que no hemos llevado nosotros porque si no se retracta públicamente de luego nosotros nos vamos a ir a los juzgados porque es de vergüenza que haga estas cosas es muy duro tener que escuchar esto y que lo escuchen las personas que en este caso lo hacen a través de los medios de comunicación o personas allegadas a nosotros no vale todo en política señora María José González no vale todo y desde luego usted menos que tiene mucho que callar mucho que callar y a partir de aquí que digan hombres que diga con cuánto se ha llevado cuánto yo cuánto Leopoldo que somos la oposición en este caso representantes y concejales de AIPRO que hemos estado gobernando y que seguimos en la oposición que si no lo hace está claro que está mintiendo y le vuelvo a repetir Manolo Ardozain y Leopoldo Pérez cuantía cómo dónde y de qué porque yo he sido concejal teniente de alcalde con mi sueldo público y lo que he hecho es perder dinero porque no he llegado ni a cobrar ni los tres ni trienios ni los seis años que me otorgan mi condición de funcionario de 30 años en la educación por tanto que lo diga claramente esta semana que yo le voy a mandar el audio o que se lo pida a los medios de comunicación que es lo que normalmente hace a partir de ahí si tiene conocimiento de que es así lleva seis años ocultándolo seis años cooperando cooperando con este caso con un delito que supuestamente se ha cometido por tanto está cometiendo el mismo delito está cooperando en algo gravísimo que está abusando por tanto que hace que lleva seis años sin irse a los juzgados con lo cual que se vaya a los juzgados y que denuncie lo que tenga que denunciar de Manuel Ardozain y de Leopoldo Pérez del dinero que no hemos llevado nosotros que lo diga porque es mentira y lo sabe que es mentira está difamando está columniando y está mintiendo por tanto no le vamos a permitir ni una vez más esta situación y a partir de aquí hombre miren ustedes yo por supuesto yo estoy en un proceso judicial lo digo ellos hicieron lo que nadie ha hecho en la democracia de nuestro pueblo es irse a los juzgados para buscar rédito político para intentar tirar un gobierno legítimo elegido por el pueblo igual que ellos para en este caso llegar al poder y lo lograron y utilizaron todos los medios todas las porquerías y todas las guarradas a través de las redes sociales de todo lo que buscaron buscando gente que le hacían el papel sucio y que ahora tienen trabajando de encargado en determinados sitios de distintas administraciones públicas de nuestro pueblo y que todo el mundo sabe y conoce y si no también en lo que son empresas privadas que todo el mundo también nos conocemos en arco quien trabaja y quien no trabaja pues bien se fueron a los juzgados y en este caso en este caso este que les habla yo tengo un recurso ante el Tribunal Supremo y hasta que el Tribunal Supremo no diga lo contrario este que está aquí tiene una cosa que se llama la presunción de inocencia que recoge la constitución el derecho penal y lo que se espera uno de un compañero de corporación es la mano amiga la mano tendida es decir Manolo no te preocupes que van a salir las cosas bien porque tiene otras cosas en otras cosas lo que se le en este caso imputa al que les habla es algo que desde luego nada tiene que ver con la apropiación indebida ni con llevarse dinero públicamente del ayuntamiento nada de nada se habla de un expediente administrativo que en la sentencia se la doy si quiere a ella y la pongo delante de los medios de comunicación deja muy clara que ese cambio de informe del que habla ella está totalmente legalizado y a partir de ahí la condena viene por una contratación que a mi no me corresponde porque soy o fui el delegado de urbanismo y nada tengo que ver por eso he recurrido y me hubiera gustado escuchar decir no te preocupes que va a salir todo bien pero sin embargo lo utiliza y fíjese usted que no tiene que irse muy lejos la secretaria personal del alcalde de Arco de la Frontera que todo el mundo la conoce anterior concejala del gobierno de Pepa Caro compañera del señor Isidoro Gambín está condenada en firme inhabilitada por un montón de años de cargo de concejal el señor Isidoro se libró porque no estuvo en esa junta de gobierno si no no sería alcalde ahora mismo pues bien condenada en firme inhabilitada y lleva seis años en el ayuntamiento de personal de confianza le han buscado el camino para que lleve seis años cobrando a cargo del erario público del ayuntamiento de Arco de la Frontera y que todos pagamos el señor jefe de gabinete de prensa del señor Isidoro Gambín igualmente condenado en firme igualmente inhabilitado igualmente seis años comiendo de la olla grande del ayuntamiento de la cual comen mucho vinculado al partido socialista y el señor Joaquín Macías secretario de la presidenta de diputación como miembro liberado del partido comiendo también de la sopa grande de lo que es la diputación condenado en firme por acoso laboral demostrado y previo pago de un montón de miles de euros a un trabajador municipal en este caso jefe de los servicios técnicos y viene esta señora a hablar de condenado ella que está rodeado de condenados tres en el ayuntamiento o dos en el ayuntamiento y uno en diputación ella viene a dar nosotros lecciones de honradez y de honorabilidad que mira al lado que los tiene al lado que los tiene al lado y a partir de ahí no me quiero extender porque sé que me estoy tardando pero como se vació el otro día pues simplemente decirle que de enchufismo no nos hable porque enchufismo de gente que de la ejecutiva no iba a trabajar nada más que hay que mirar y el pueblo de Arco lo conoce lo sabe del SAE sabemos los trajes a medida y de las regulaciones de la RPT sabemos aquellos que metieron hace 15, 20 años 25 años efectivamente ya tienen la plaza fija la mayoría de ellos y los que vienen de camino lecciones de enchufismo hasta el alcalde en un pleno reconoció que el PSOE enchufaba lo voy a traer un día de esto el PSOE reconozco que ha enchufado lo voy a poner aquí en la tele para que lo veáis todo por tanto lecciones absolutamente ninguna de esta señora y ninguno por parte de estos señores únicamente y que pagan religiosamente pues que nosotros pagamos 20 millones de euros 20 millones de euros que dejaron de pagar entre ellos a los medios de comunicación durante la etapa 2003-2011 en la que el alcalde formaba parte del gobierno de Pepa Caro pues bueno a partir de ahí si digan que o que digan que seguimos nosotros en este caso mintiendo les reto públicamente a que lo diga que diga públicamente lo que le he pedido que se retracte que tiene tiempo que hay otra forma que nosotros lo único que hacemos es trabajar honradamente que no les gusta lo que decimos pues como dice el que ajos come no pues en definitiva ahí está el referendo español nada más y muchas gracias bueno pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más actualidad todavía me quedan muchos temas que abordar no se marchen no se marchen Gracias por ver el video.